Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster Hoy vamos a contestar una pregunta que hace todo el mundo Y es ¿Se puede ganar con cualquier equipo en Squadbuster? Pues lo va a contestar este chico que me he encontrado por la calle Y que nos va a ayudar en el vídeo de hoy Hola, mi sugerencia es... Siendo yo no, siendo Samu igual ¡Perfecto! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, canjeamos nuestro cofre doble para estar más motivados en la partida Y es muy sencillo Tenemos 15 personajes De los cuales yo no voy a seleccionar ninguno Y va a ser Benny el que va a escoger todos y cada uno de ellos en las dos primeras partidas ¿Are you ready? Sí Perfecto O sea que has puesto el doble cofre para perderlo ¡Uh! Anillos del poder Madre mía Cagaste Venga, selecciona Voy a empezar humilde Está muy buena elección Está bien, fuera bromas Sí, sí, mira, de hecho La elección de Benny Me hace hacer por aquí A ver si... Mira, mira, mira Top 1 Top 1 Que termine ya la partida ¡Eh! Me voy, me voy Perfecto Siempre humildes Voy a soltar un cañón Y me voy a quedar ya en medio Ya que nuestro amigo Benny Nos ha dejado muy bien posicionados Adelante Y... Otro pollo Otro pollo Bueno, no es una mala elección Es que no me gustaba el primo y tal Adelante Y nos selecciona un primo No selecciona un primo, no Está muy bien ¿Puedo usar objetos mágicos? Eh... Si tenemos, sí O sea, ¿puedo usar el cubo? Si tú lo seleccionas Por supuesto ¡Eh! Vale Nos da una primera evolución Bastante bien De su parte Y voy a seleccionar el cañón por aquí Vale Ahora tenemos el siguiente problema Y es No tenemos nada que haga daño El anillo que va a salir en 5 segundos Vale, vale, vale Puede ser el momento ¡Ojo! Paciencia ¡Paciencia! ¡Eh! Y me voy Y me voy Tenemos 14 Vas muy bien Vamos bien Vamos bien Una serie Una serie bastante ¿Qué hace tan débil? Silplu 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 Adelante Silplu Bueno, perfecto ¿Pero de dónde ha salido ese tío? Con un duende y una trader No lo sé Pero vale Un primo Perfecto Vale, cuidadito aquí con el enterrador No te siguen, ¿eh? Eres invisible Mejor Bueno, ese tío me ha visto Ese tío me ha visto Suelto un cañón Y ven y va a seleccionar Un maguito de hielo Increíble Que lo vamos a utilizar Para absolutamente Nada agresivo Eh, eh, eh Cuidadito Eh, que está cero de vida Sí, 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 es que es verdad Cuidadito, cuidadito Oh, oh, oh No, no Se lo ha llevado el otro Da igual Que seleccionas Una serie Bueno, no está piqueando Ni tan mal Tengo que admitir Y decir Bueno, parece ahí que El enemigo se ha Se ha echado atrás No me lo quise Oh, 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 oh Con tranquilidad Recordemos que aquí Si nos dan A una unidad por muerta Nos quedamos sin anillos Tres unidades de anillos Que llevamos Y ahora mismo Es un top uno Bastante aseguradillo Del uno al diez Dos es una llave Una, dos y tres Cuatro Nooo Vale, no pasa nada No pasa nada Tenemos otro cofre Chica tanque Bastante humilde Bastante humilde Eh, chicos De verdad jugar a Beni así Eh, normalmente Vale, vale, vale Venga Cojo tanque Eh, Bella Arquitect Cuidadito aquí Que tampoco la queremos liar Uy, uy, uy Te lo cargas fácil Yo creo que sí, eh Me lo cargo por aquí Me lo cargo por allá Vamos Bella Arquitect Madre mía Bella Arquitect Está buenísima Vale, perfecto Pues Siete gemas ¿A qué está jugando ese? Eh, no está jugando Squadbuster Pilla segunda chica tanque La cual vamos a aprovechar Nosotros humildísimamente Por aquí Y ahora No tenemos mucho más que hacer Más que recolectar Oro E intentar acumular Ese hechizo Que tenemos ahí guardadito Aún puedes perder, eh Si nos quitan el hechizo Bueno, los anillos Cien por cien Por eso estoy un poquito Asustadete Cuidado, cuidado Tienes furia, eh Tienes furia Que tengas cuidado Tengo furia Pero no podemos perder Ni una unidad de unidades Vale, cuidadito, cuidadito Ahora sí Nos da Una max Una max Para huir con el ratón, eh Uy, uy, uy Cuidadito ese Cuidadito con ese Uy, te ha visto, eh Sí, sí, me ha visto Sí, me ha visto Tengo miedo Un poquito Tengo miedo un poquito Pero Pero haces fácil Cuidado con freedom Cuidado con freedom Que ha intentado, eh Vale, esta unidad Es bastante dura Tengo que admitir Pero no me preocupo No da tanto luteo, eh No, no Apenas da luteo Bueno, una gemita Se ha dado humildad Una gemita se ha dado Rey bárbaro Oye, oye Cuidadito No me quiero enfrentar Al que lleva las veas Porque nos gana cien por cien A base de pingarnos Con las abejitas ¿En serio? Sí, sí Nos va haciendo mucho daño Mientras huye detrás O delante nuestra Y buenísima Diez segundos Para una victoria Muy fácil Sí, sí Bastante Bastante humilde Y aplastante Eh, cuidado No quisiera yo liarla En el último segundo Imaginas que es de temor el pollo En el último segundo Y se caen tres anillos No me gustaría Eh Orgullosísimo Increíble La primera partida No me imaginé que fuera A ser así Pero hay que admitir Que ha sido por los anillos Sí Bueno, tus elecciones Han estado bien Y es por ello Que puedes abrir el cofre Adelante Estaría bien Oye, oye Cuidado Cuidado Cositas Cositas Puedo elegir bastante mal Puedes elegir bastante mal Espero que no Y Modo Mundo royal Mapa curioso Bueno, el modo está bien Modo aceptable Mapa No aceptable Espera ¿Has escuchado eso? ¿Qué? ¿Me están llamando? ¿Qué? Que no han dejado el like en el video De Samuli Malimón Y no están suscritos ¿Cómo no van a estar suscritos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Suscribíos Suscribíos ¿Qué pasó? Que he bloqueado la tablet De la... Ay, Dios mío De mi corazón Vale Eh ¿Por qué has seleccionado el pollo? No sé Me ha hecho gracia Vale Tenemos un problema Y es Bueno No te puedo decir nada Oye Gol Aquí no era mala elección Escúchame Escúchame Estoy orgulloso ¿Eh? Venga Eh De aquí que pinguear Otro pollo Otro pollo Vale Vení al menos Nos aseguren las vías de escape Pues tenemos siete turbos Eso está Aceptable de nuevo Venga Le dejo ahí pinguear Nos selecciona Un Un ¿Qué? Deja No puede ser No puede ser Vale Estamos Vale Cuidado con la esquina Cuidado con la esquina Que he visto Hay unos barbaritos Bien ricos Adelante señor Vale Esto se me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado bastante Del uno al diez Usas llave Una Dos Y tres Dos Cinco Me cago en diez Me las da en todas las partidas Y en todas las partidas Me la como Ahí va Un segundo Tío Contra este modo No sirve de nada Pero bueno No pasa nada Voy a soltar ahí un cañón Es para ver si se puede ganar Con cualquier squad En squad No, no Cien por cien A ver Entiendo Tu maravilloso punto de vista No vamos a decir Madre mía Lo que viene por ahí Brothers Colt Vale Colt Interesante aquí Cuanto menos interesante Tenemos el cañón por atrás Puseando El El de arriba El de arriba tiene pinta Ha pasado Ha pasado de nosotros Y no seré yo quien lo juzgue Una Jessy Maravillosa Ojo eh Que te pillo la reina arquera Y nos mata a compo y todo No, no, no Con Jessy ahora mismo Podemos hacer cositas Para farmear a los enemigos ¿Cuál es el problema? Estamos octavos Es un humilde problema Bueno No, Greg ¿A quién te ha matado? A Greg Ahí va Pues tendré que coger otro Greg Bueno, ha cambiado a compo Un médico Perfecto para nada Maravilloso Vamos novenos Es posible que aquí caiga El maravilloso mundo De las victorias Ojo eh Mira, mira el Greg Que bien va El Greg va muy bien Y nos ha dado la oportunidad De obtener Una reina Que perfecto He sido bueno Voy a dejar de ser bueno Bueno, un tronquito Y Si, tienes Eres el típico Al que le gustan los troncos Si Además Me gustan los troncos Cuando sirven de algo En este caso pues Uy, tus pollitos eh Selecciona ahí algo bonito Un colt evolucionado Perfecto Vamos a venirnos por los laterales Pero ya hay alguien Que está haciendo la delugletean ¿Sabéis qué pasa? Que Samu no está top 1 Porque no está usando al Greg Efectivamente Y Ahora con otra Jesse Perfecto A ver En un PvP ahora mismo Tenemos la misma oportunidad de ganar Que Nadie No te Madre mía La compu que lleva la peña Llevamos 58 Si esto se remonta Bueno, si entro en el top Entre 3 solo tiene 94 Humildemente Vale, vamos a matar a todos estos Voy a coger el cañoncito Que vaya entreteniéndose Fijaros que nuestra torreta de arriba Está haciendo trabajo Parece que no Pero está haciendo trabajo Octavo Que buena, Samu Gracias Se hace lo que E, séptimo Séptimo, solo has explotado un poco Cuidado con ese rayito Una brujita Una brujita Mira, mira, mira Esto puede ser Del 1 al 10 Y usas llave 1, 2 y 3 4 No Eeeh Rey royal Increíble Bueno Sin palabras No te voy a caer Sexto Sexto Con corte No, tíado Vale Rayo aquí Rayo aquí Cuidado Cuidado Oh Nos metemos cuartos Nos metemos cuartos Un cañón Que no sé Dentro 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 Corre 15 Cuidado 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 10 segundos Cuidado El cangrejo El cangrejo Se la hace Sexto No, 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 no No puede ser No puede ser No, no, no ¿Qué pasa aquí? No Tío Si te sacaba el cangrejo Que era buenísimo El cangrejo Tío Lo ha hecho absolutamente Y hemos Por lejos O sea 30 30 Gemitas Lejos A ver Hemos quedado En una primero Y en otra sexto Es decir 1, 1 Voy a utilizar 3.000 Sabes Es que tenemos El mono Murió la humildad 0 humildad Por Oye Nada mal Oye 20 y 20 Que está muy bien Para levelear Ahora Ahora Solo queda una Vení Te la hago La juego yo La juegas tú 100% Vale Venga Con ayuda Sin ayuda Hombre Los tienes que elegir tú Perfecto Se confía Mira la compo ¿La ves? ¿La tienes? La tengo La tengo No está grabando Me has asustado Vale Meteoritos de golem Perfecto Que tablet más grande ¿No? Gracias Vale Gallina Tú le das Perdón No la he tocado Mira 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 Nunca he jugado este modo Hay que matar a los golems ¿Y si no los quiero matar? Pues no los mates Es tu partida Bueno La verdad ¿Qué me hace bodyblock? No lo sabía Escúchame Matar a ese Con un pollo Y un pollito Ahí está Perfecto Se hace raro No escoger uno mismo Las tropas Sí verdad A mí me ha pasado Antes estaba a punto De piquear En varias ocasiones Bueno Benny De momento Bien ¿No? Es decir Ahí va matando Va por el siguiente cofre Maldita sea Bueno Un matón ahí Puede ser fresh Cuidado Benny Si lo hace bien Tiene un ejército De pollitos Un ejército De pollitos Y va por el Señor golem Que le va a dar Un buen luteíto Además El matón ahí Yo creo que te lo haces ¿Da oro? Da oro y gemas Pi 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 Oh Qué poco Qué ruina Pero las gemas Están muy bien Ahí está Segundo bárbaro Se viene La clave Se confía Del 1 al 10 Y utilizas Una llave de fusión Una, dos y tres Uno Dos No Bueno, bueno Todo lo que tiene ahí La super congelación Que no sé de dónde Le ha salido La verdad Alguien se lo ha dejado Por ahí por el suelo Bueno, mejor para ti A ver si de la caja Te dan dos moneditas Increíble Pero puedo estar creyendo Chicotón Que tienes el tanque Ay, cuidado Que me viene Ay, Dios mío Bueno, Benny lo tiene complicado No tanto en realidad Está octavo Sí No te lo negaré Porque no estás matando Tus poderosísimos golems Pero si no mueren Ni para atrás Pero míralo Si tienes un ejército Ahí maravilloso Mira, te cargas al primero Pim, pam Ahí está Seleccionas el lute Te abres un cofre Y te sale el bárbaro fusionado Number one Perfecto En cuanto lutees Eso estás primero Te lo digo ya Bueno, si te los cargas Si no me muero, claro Ahí está Bien, bien, bien Hay muchos, eh Sufriendo Ya, ya Porque nadie viene a lutearlos Te falta esa monedita Perfecto Vale, se lo va a cargar Bueno, abre No, no lo ha abierto Eh, otro bárbaro Por el tema de que sean de élite Que creo que es muy bueno Mmm Bueno, además Está manteniendo la congelación Que es bastante Bueno, una congelación ahí Que ha caído Para decirle Aquí mando yo Y ha cogido la bomba En el mismo trayecto Cuidado, suelta la bombita Eh, hornifrost Fruroso Eh, tanque cien por cien Bien Puede, puede pillar el tanque Lo pilla Lleva dos chicas tanques Ahora mismo a tope de furia Y está en el top Número uno De momento Madre mía Cómo se está poniendo El marcado Cualquiera puede ganar En este juego Cualquiera Incluido Mannyhoo De verdad estoy orgulloso Bien Eh, bueno Es maravilloso Ojo Chica tanque fusionada Uy, que me ha caído Un meteorito en la cara Bueno, pero ahora mismo Ahora mismo Ven y va Yo creo que Extremadamente fuerte No lo negaré Extremadamente fuerte Además Mira esa chica tanque Tú Está bien grandota Chequea como se menea Chequea como Bien Ya tiene oro Para el siguiente cofre Y no le paran de llaver Eh, eh Bueno, otras Pues nada Otras chicas tanques señores Si es que no les da tiempo Ni a golpear Eh, nada Ven y poco humilde Con dos chicas tanques Uy, cuidadito Uy, esa bella Ese te da problemas Beatriz Vale, vale, vale Muy bien ahí Ahora mismo Le han llovido 200 Eh, la brujita La brujita con la skin Ostras, brother Solo veo gema Solo Bueno, ha soltado un ejército De esqueletos Para intimidar Perfecto Para seguir farmeando Creo que pilla el farme Vale, tiene oro Ven y ahora mismo Está haciendo Una Jessie Yo creo que ahora mismo Tienes una compo Insuperable, ¿no? El de la vea El de la vea Te puede dar problemas Cuidadito ahí Que sin hechizos Porque ese lleva hechizos seguro Bueno, y ven y que sigue farmeando aquí Como si no hubieran mañana Pero te voy a sacar aquí Todas las misiones de los golems Escúchame Está farmeando 150 millones de golems Vamos con otra Jessie Por lo que pueda pasar Cuidadito ahí Con Ornifrón Sin furioso de esos Ven y que coge Las gemitas del medio Que se me habían Ni olvidado Ven y es brutal, ¿no? Soy una auténtica máquina Escúchame Escúchame Récord de gemas Casi, tío Mira lo que le saco Como otro y mío del señor En los últimos 5 segundos Pilla la Jessie Evolucionada Y ven y Juan Se mete en primer Puesto Increíble No puedo decir Y te voy a dar Una Una evolución Una evolución Pues si me das una evolución Toca dos Tú eres consciente Bueno, no hay evolución Un especial me haría feliz No hay especial Como un grande Malo, ¿eh? Van a salir 7 más Dos, 14, claro Oye Oye Pero muy bien jugado ¿Cómo te sientes? En la silla Bueno ¡Guau! Pues me voy Y despides tú Así que bueno Lima Limoners Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Suscribiros Código Lima Limón Que todavía por algún motivo No lo han quitado Aprovechen Código Lima Limón Chicos El mejor código De Squad Busters De verdad Siempre Código Lima Limón Ni lo piensen Gracias por suscribirse al canal Y nos vemos En la próxima Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Chamu Lima Limón Se funciona Se funciona No entiendo